hola a todos cómo están espero que bien bienvenidos a un nuevo blog de jardinería mi nombre es lluvia y hoy vamos a estar trasplantando una chumblejera o comúnmente la conocemos como cactus de navidad esta es la maceta donde la voy a trasplantar es una taza gigante de cerámica y aquí tenemos a nuestra chumblejera o cactus de navidad aquí ya tengo el drenaje listo es carbón con unos pedacitos de piedra también le voy a estar agregando un poquito más de piedra pomes para que tenga un poco más de drenaje y sea menos la cantidad de tierra para esta plantita y comenzamos sacándola de su maceta y lo que sigue es revisar las raíces de cada una y mientras hago esto les cuento los cuidados que he tenido con ella el riego de esta plantita es una vez por semana como la mayoría de mis plantas y de mis suculentas y la iluminación que le tengo es sol de la mañana le da sol a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana a medio día evito el sol para que no se queme y de ahí en adelante sólo tiene luz o claridad del sol y después de sacarlas de su maceta antigua las pasamos para acá y ya sólo nos queda rellenar con sustrato para que ella quede bien fija y no se pueda mover mientras tanto los invito a que si les gusta el contenido de jardinería se suscriban al canal que le den me gusta al vídeo si les gustó y si tienen algún comentario o sugerencia lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios yo subo vídeos dos o tres veces por semana y espero que me puedan acompañar en ese recorrido del cuidado de mis suculentas y y así es como nos quedó el trasplante de ese cactus de navidad recuerden suscribirse al canal si les gusta el contenido de jardinería que le den me gusta a este vídeo y yo los veo en uno próximo adiós y 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